Música Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se disparó, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te creo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, el tito volar, el tito soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía Ah, como te mira, dime, como te mira, dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, dime Sofía Ah, como te mira, dime, como te mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía Ah, como te mira, dime, como te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, yo, 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 yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Mira Sofía, sin tu mirada sigo, 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 sin tu mirada sigo Gracias.